en el panel de control ya están todas las opciones disponibles navegamos por la más amplia de las redes o sea tu cerebro los jóvenes de hoy hablamos del otro fabián tiene 19 años y dedica la mayor parte de su tiempo libre a levantar pesas a él sólo le interesa impresionar a las muchachas con su físico está tan obsesionado que no repara ni en el cansancio ni en los dolores les gusta practicar ejercicios porque porque bueno porque nos podemos sentir no sé bien mejora nuestra salud nuestra condición física o sea que el cuerpo tiene sus límites y hay que aprender a conocerse poco a poco mediante por supuesto el ejercicio hay que ir avanzando poco a poco cuerpos al límite vigorexia práctica excesiva de ejercicios físicos me lanza su velo cubriendo mi piel se ausente el deseo cómo es posible que una actividad tan sana tenga una expresión patológica existen tres alteraciones importantes que están relacionados con él con la práctica desmedida de la actividad física ya sea una actividad física planificada un entrenamiento deportivo de alta competición o una actividad física se realiza por los practicantes sistemáticos de actividad física son los que vemos frecuentemente en los gimnasios en las en las pistas de atletismo corriendo y que están relacionados con tres elementos fundamentales el primero con la fatiga que es un estado de agotamiento y que se manifiesta por la incapacidad del practicante en no cumplir con los ejercicios establecidos o un esfuerzo determinado está un segundo estado que va un poquito más allá un estado más avanzado que es el estado de sobre fatiga este estado de fatiga se considera en toda la práctica de actividad física que es beneficioso para ir alcanzando una mayor capacidad de trabajo y que hay un mayor rendimiento deportivo tanto por atletas de alta competición como para los practicantes sistemáticos de actividad física un tercer estado que es más avanzado y más peligroso que es el sobre entrenamiento deportivo y que también se ve en nuestros practicantes sistemáticos de actividad física y con mayor frecuencia en este grupo de practicantes sistemáticos porque no tienen la en la mayoría de los casos una planificación de esa actividad física y lo hacen de forma de medida sin tener un control y una correcta planificación de las cargas de entrenamiento que van a desarrollar en una en una sesión de actividad física chicas les gusta hacer ejercicio ustedes lo hacen no lo hacen como porque les gusta bueno si a la mayoría de la chica si nos gusta porque es una forma de mantener nuestro cuerpo y si lo practicamos en mi caso por lo menos lo hago todos los días excepto los fines de semana todos los días excepto los fines de semana pero lo hacen en el gimnasio en la casa donde lo hacen a ver yo me lo hago un gimnasio mayormente una hora una hora y media porque tampoco el exceso cuando uno llega el exceso hace hace tiene problemas a la salud a los músculos dañar los músculos estar en un gimnasio en un lugar donde varias personas converjan para hacer ejercicio ustedes lo hacen particularmente por cuando está el chico que les gusta cuando hay un grupo de amistades no sé cuando está una persona que ustedes sienten interés por él les ha pasado les pasa bueno la verdad en algunos casos pero realmente no porque cuando decidimos ir allí realmente lo hacemos porque queremos perfeccionar más nuestro cuerpo y muchas personas también lo hacen porque tienen alguna enfermedad y esto le ayuda a controlar un ejemplo la respiración y a mantener su cuerpo todo el tiempo activo pero creo que es el caso también de algunas chicas ya que también es un lugar donde puedes relajarte conoces nuevas personas y si es verdad que hay muchos chicos a puestos y muchas van también para lucir y tratar de ser mejor en casa. El no tener un cuerpo de fisiculturista te hace sentir diferente? ¿Por qué subestimas tus potencialidades? una banda que tiene la fórmula perfecta para que la música tenga un cuerpo tonificado con música cubana y funky adiós a la grasa ¿Por qué subestima? Hey, come on No me tome que sí No me tome que sí No me tome que sí Negra, tú eres lo más preciado que he podido tener Te quiero, me quieres, pero a veces siento que esto no puede ser No entiendo por qué, por qué, por eso sí Cuando me mira otra mujer, empiezas a gritar No tienes la razón, no, negra me vas a enloquecer Siempre estás en lo mismo No me tome que sí 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 Vuelve, sonríe, reconociendo tu error Tú eres perfecta, pero tienes mucho celos No entiendo por qué, por qué, te pones así No, 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 no Cuando me mira otra mujer, empiezas a gritar No tienes la razón, no Negra, me vas a enloquecer No te acuerdo, mija No me tome que sí 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 La bondad es la flor de la fuerza, fresco y sin cortar. Un maratón de imágenes, recuerdos de un invierno, la soledad de un árbol en medio de un desierto, un lago desterrado de peces y misterios, un cielo muy nublado cuando asoma un sol de hielo. Una imagen corporal perfecta. ¿Sientes que tu cuerpo está poco desarrollado en comparación con el de tus amigos? ¿Comienzas a realizar ejercicios por tu cuenta? ¿Se sienten o se han sentido mal en alguna ocasión cuando ven que su cuerpo no alcanza el desarrollo físico deseado o que el de otras personas, por ejemplo el de la mejor amiga, está mejor que el de nosotros? O sea, los ejercicios le hacen mejor efecto que el de nosotros, ¿les ha pasado o se sienten mal? En mi caso no, porque no todas las personas tienen el mismo organismo y no reaccionan a los ejercicios de la misma manera. ¿Y a ti? Puede ser también que ella no está haciendo los ejercicios bien o está usando algunos medicamentos que no son debido, o sea que no son correctos para hacer ejercicio, se puede dañar. Y ella cree que al hacer eso, al usar esos medicamentos puede hacer los ejercicios mejor, va a aumentar más rápido de masa muscular y lo que está haciendo es todo lo contrario. ¿Cómo se sienten? A veces mal, a veces, no sé, cambia nuestra actitud, pero hay que conformarse porque el cuerpo lleva un determinado, tiene el tiempo, hay que darle tiempo al tiempo. Se someten a realizar ejercicios físicos, a realizar dietas sin medir consecuencias, sin buscar la orientación del especialista. Y puede, sin lugar a dudas, tener serias consecuencias, insisto, no solo para su salud desde lo físico, porque puede tener consecuencias y traer trastornos hasta enfermedades, otras enfermedades, sino también desde lo sentimental, desde lo psicológico, desde la salud mental también puede tener consecuencias negativas. ¿Te miras con frecuencia al espejo? ¿Te mides tus músculos? ¿Te pesas varias veces al día? ¿Y si notas que no avanzas, te sientes fracasado? Constantemente nos miramos al espejo y decimos, a ver, pero ahora estoy más fuerte, ahora no. ¿Les ha pasado? ¿Les pasa? Bueno, en algunos casos sí, en otros no, porque hay algunas personas que ya desde niño van haciendo algún ejercicio desde chiquito y ya van adquiriendo esa forma. Hay muchos que no, que entonces se van al gimnasio, se exageran demasiado y van todos los días, uff, estoy poniéndome fuerte, ve, con la exageración y todos los días. Nosotros los flacos, que somos así, delgados, tenemos que hacer con bastante peso, para ir levantando y ir ganando masa muscular. Entonces no es el mismo caso que los que tienen grasa en el cuerpo, que lo que tienen que hacer es quemarla. Quemarla para poder ya tener la masa muscular. ¿Ustedes se obsesionan con tener esa imagen que los hombres desean o que ustedes mismas desean para sí? Bueno, realmente creo que, a ver, no es mi caso, pero es el caso de muchas muchachas, ya que la sociedad a veces cuesta mucho ser aceptada y a veces las mujeres quieren sobresalir mucho sobre los ojos de los hombres y quieren resaltar entre otras mujeres. Y se obsesionan muchas con el ejercicio para tener un cuerpo más voluminoso que las demás y porque creen que si me veo así voy a tener más chicos y se olvidan también de la parte de ellas, de la belleza de la mujer, se degrada un poco en ese caso. Para adolescentes, muchachas y muchachos, es muy importante la imagen física. Ese paradigma de cómo tiene que ser el cuerpo de una muchacha o cómo tiene que ser el físico de un muchacho es una exigencia, una exigencia actual, una exigencia que tiene que ver con esa aspiración a lograrlo y sin ver muchas veces las consecuencias que pueden tener. O sin analizar, si realmente puedo tener esas características a partir de mis características físicas, si puedo llegar a cumplir esos cánones, ese ideal de físico, tanto femenino como masculino. Vigorexia, práctica excesiva de ejercicios físicos. Ejercitar el cuerpo tiene tanta importancia como ejercitar el razonamiento. Pero no todo lo que brilla es oro. Los excesos siempre son perjudiciales. Este tema del uso frecuente de diferentes tipos de sustancias, en el caso de los practicantes sistemáticos de actividad física, sobre todo específicamente de los fisiculturistas, de los jóvenes nuestros que están asistiendo mucho a los gimnasios, y es el uso desmedido de los aceites para buscar un aumento de volumen, una hipertrofia muscular en este caso. Los síntomas para que puedan identificar este tipo de alteraciones a nivel muscular que están relacionados con la inflamación, con el aumento de volumen, con la inflamación, con el aumento de la temperatura a nivel local donde se inyecta la sustancia, el enrojecimiento y el dolor sobre todo en la zona de la inyección. La práctica de ejercicios físicos es muy buena para el organismo. Pero hay algunas señales que indican sobreentrenamiento. Ansiedad sin razón aparente. Depresión y apatía ante otras ocupaciones. Disminución del apetito, falta de concentración. Trastornos de sueño. Dolores musculares, fatiga crónica. Disminución de la autoestima. Esa es la imagen que buscas. ¿Cuáles específicamente son los ejercicios que realizan ustedes de manera sistemática? ¿Cuáles son esos que nos faltan o con qué frecuencia hacen cada uno de ellos? Bueno, yo realizo los ejercicios semanales, sería de lunes a viernes en el horario de la tarde, de una hora a una hora y media aproximadamente. Las abdominales para el abdomen, ejercicios con pesas en la espalda, también es para los glúteos, también son para fortalecer todos los músculos del abdomen, para afinar el cuerpo. Hay días que me toca, un ejemplo, ejercicios con pesas, otros días son ejercicios naturales, porque hay que ir variando, porque tanto con pesas puede hacer daño a los músculos. Bueno, uno tiene que correr para fortalecer los músculos de las piernas, para bajar un poquito de peso, obvio. Hay que hacer abdomen, ¿ves?, para que las chicas te miren y todo eso. Y, ¿ves?, seguir los consejos de alguien más, ¿ves?, que lleve más tiempo que tú en gimnasio para poder seguir el plan tuyo y que no te pase nada malo. Quienes entrenan asiduamente desarrollan menos ansiedades y tensiones. Sus niveles de estrés son muy bajos. La práctica de ejercicios físicos también permite conocer nuevas amistades. La práctica de ejercicios físicos es, sin lugar a dudas, una opción saludable, desde lo psicológico, es decir, desde la salud mental, desde la física, pero es una opción saludable también para establecer nuevos vínculos, nuevas relaciones, para conocer a nuevas personas e incluso para conocerte a ti mismo, tanto en el caso de las muchachas como en el caso de los muchachos. No puedes verla solamente con el objetivo de lograr tu imagen, la imagen que tú quieres y muchas veces ni siquiera es la imagen que tú quieres. Es la imagen que el grupo, es la imagen que desde el imaginario social, sobre todo en estas etapas de vida, se preestablece, se exige y no debe ser esa la mirada. La mirada tiene que ir para buscar en el ejercicio físico el esparcimiento, buscar la recreación, buscar el reconocimiento a ti mismo, sentirte bien contigo mismo y con los demás. Dirige tus sentidos a la música. Un maratón de imágenes, recuerdos de un invierno, la soledad de un árbol en medio de un desierto, un lago desterrado de peces y misterios, un cielo muy nublado cuando asoma un sol de hielo. El culto a la belleza acompañado a todas las civilizaciones. Pero, ¿quieres parecerte al personaje de tu serie favorita o al fisiculturista? Y solo basta con tu apariencia. ¿Qué pasa con tu disco duro? ¿Qué opináis sobre las chicas muy musculadas? No me gustan. Mucho hombre. Y además de verdad. Qué susto tú. Mucho hombre. No me gusta nada. Excesivo. Es demasiado feo. ¿Quién ha dicho demasiado feo? El ciberodio saca lo peor de ti. No hagas en las redes sociales lo que no haces en la vida real. Un maratón de imágenes, recuerdos de un invierno, la soledad de un árbol en medio de un desierto. Un lago desterrado de peces y misterios, un cielo muy nublado cuando asoma un sol de hielo. Un corazón que muere tras la sombra de tus besos. Aquella voz quebrada en la oscuridad del miedo. El color de la nada ante aquel sonido ciego que vertían tus labios cuando quebraron mi pecho. El despertar consciente sufriendo en el pasado. El llanto de un futuro que se ha visto fracasado. El abismo que existe entre principio y fin. Aquella almohada ingrata con conservo al oro a ti. Que aún conservo al oro a ti. La sangre transparente que derramó la flor. Aquel polen infértil que llamábamos amor. El alma mutilada que ya no podía volar. El sueño de un mendigo que murió de tanto andar. El dolor de cordal que carcomió mi sien. El poder borrar el tiempo aquel que derramó tu ser. El momento infinito de mirarnos frente a frente y decidir marcharnos. Y alejarnos ya por si es cruel. Despertar consciente sufriendo en el pasado. El llanto de un futuro que se ha visto fracasado. El abismo que existe entre principio y fin. Aquella almohada ingrata con conservo al oro a ti. Que aún conservo al oro a ti. Que aún conservo al oro a ti. La honradez es el vigor. Fresco y sin cortar. Aspiras a tener un cuerpo moldeado. Agradable. Entonces nos vamos al gimnasio. ¿Al gym? Se trata de lucir bien, pero sin poner en peligro tu cuerpo. Te basa en un buen calentamiento. En el principio de cualquier entrenamiento. Porque te puede lesionar cualquier músculo. Después tienes que ver cómo va a ser tu rutina. Si eres avanzado. Si eres novato. O eres ya de alto rendimiento. Existen los suplementos dietéticos. Los esteroides. Que son los llamados doping. Que hacen daño. Los suplementos dietéticos. Son los que te ayudan a reconstruir. A aumentar masa muscular. A mantener tu tejido. El músculo demora en construir fibras que van rompiendo 42 horas. Es decir, o yo por la mañana me hago mi rutina de ejercicio. Si mañana vengo y lo hago por la noche, ya no hice el mismo horario. Se ha pasado. O si hoy hago por la noche y mañana hago por la mañana, no descanse nada. ¿Por qué? Porque el músculo todavía está congestionado y no ha liberado. Se sienten felices con su cuerpo. Se sienten complacidas. O sea, disfrutan de tener el cuerpo que tienen. Yo creo que muchas chicas no se aceptan también por su cuerpo. Pero yo sí me siento feliz. Porque lo mejor de una persona es poder aceptarte como eres. Y yo creo que ya cuando llegue ese momento que tú puedes aceptarte, ya vas a ser muy grande. Tienes la posibilidad de darle luz verde a la vida. Puedes tener nuestro like, pero depende de ti. Reconocerte tal y cual eres y aceptarte así es importante para ti. Es importante para que seas feliz. Es importante para que puedas encontrarte a ti mismo. Y de esa manera los otros también te puedan encontrar. No busques el ejercicio físico para ponerte al límite. Para dañarte o para simplemente cumplir las expectativas de otros. Búscalos para hacer del ejercicio físico, de la práctica ejercicio físico, una vida más saludable, más sana. Y así ser más feliz. Y para que revoluciones tu cuerpo, música antes del adiós. Una agrupación a todos rock. Caí del cielo por décima vez Y el desconsuelo Me lanza su velo Cubriendo mi piel Se ausente el deseo Caí del cielo por décima vez Y nada ya puedo Y no vuelvo a ser El beso en la sombra de tu amanecer Caí del cielo por décima vez Y el desconsuelo Y el desconsuelo Me lanza su velo Cubriendo mi piel Se ausente el deseo Caí del cielo Otra vez Y nada ya puedo Si no vuelvo a ser El beso en la sombra de tu amanecer Y nada yaоля Y nada cho choosing No vuelvo a ser Lo que vuelvo a ser Y nada ya puedo, caí del cielo otra vez. Y nada ya puedo, caí del cielo otra vez. Y nada ya puedo, caí del cielo otra vez. Y nada ya puedo, caí del cielo otra vez. Y nada ya puedo, caí del cielo otra vez. Y nada ya puedo hacer. Vigorexia, una palabra que debes mandar directamente a la papelera de reciclaje. Si buscas la otra música, la alternativa, fresco y sin cortar. De lo otro que lo sugieres tú, siempre estaremos hablando. Ya tienes las coordenadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!